Mi nombre es Leonardo Invictor el tercero y hoy voy a robar este banco Dicen que contiene uno de los tesoros más preciados de todo el mundo El corazón de ella O eso creo En fin, dejémonos de tonterías, a Zenix me dio un montón de historias para poder entrar a este banco Pero tengo que ir con cuidado Porque no soy el único que ha intentado robar este banco, a Zenix lo intentó Tuvo un fallo en su robo Bueno, intentó robar el diamante en patinete, ¿quién roba el diamante en patinete? Pero ahora está en la prisión de alta seguridad y nunca podrá salir de ahí Por suerte para ti, yo no soy a Zenix, yo soy un profesional de los robos Así que, tranquilo, todo ha controlado En fin, revisemos lo que tengo para robar este banco Una pala, explosivos, un teletransporte Espera, ¿y si entro con el teletransporte? No haré ruido ni nada, a ver, ¿cómo va esto? Uy, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, le voy a volver a dar Este chisme no funciona Bueno, pero suscríbete a mi canal Lejor le voy a volver a dar Ya estoy aquí Vale, el teletransporte no era Yo creo que tenemos que usar algo que no haga ruido Pero que sea más efectivo Como... El láser A ver cómo va Así, más o menos Y ahora esperad a que caiga Pero hacia el otro lado Oye, ahora en serio Que alguien me saque de aquí ¡Sacadme! Vale, tampoco era Dejémonos de tonterías Vamos a usar una grúa Construcciones invictor Vengo a derrumbar este muro Atención Hay que cambiar el muro Voy a proceder a romper Vale, sí Ya me voy Perdón Pero no me iré sin mi tesoro Voy a usar la fuerza bruta esta vez Rompo el muro Entro corriendo Robo el tesoro Y me voy Un plan fácil Vale Colocamos la última Tener aquí Y solo faltaría Sabía que los explosivos Nunca eran una buena idea Voy a usar la pala ¡Qué inútil es la pala! Solo tengo que cavar Suficientemente hondo Hasta que... ¿Qué es? ¿Gas? ¡Aaah! Espera un momento He usado todo lo que tenía Lo único que puedo hacer Es esconderme en un saco de dinero ¿Pero qué? Ah, claro Me tiro en la carretera Me hago pasar por un saco de dinero Y me meten dentro del banco ¿Eh? ¿Se nos ha caído esto? Ay, no sé, guapo Pero vamos a llevarlo al camión Con los demás, ¿no? ¿Te acuerdas del gato ese Que quiso robar el banco? Oh, ya creo Se escondió en un saco de dinero ¡Qué tonto! Pues ahora hemos instalado Delectores láser En el almacén ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¿Eh? ¿Hola? ¡Ya estoy aquí dentro del banco! ¡Lo he robado! ¡No! ¡Alto! ¡Te he pillado! ¡Directo a la prisión de por vida! Y seguro que no tienen gimnasio en la prisión ¡Obviamente no! Así que aquí estoy En la prisión de alta seguridad ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños, Víctor! Toma tu regalo ¿Cumpleaños? ¡Shh! ¡Ábrelo cuando nos vayamos! ¿Qué es esto? ¿Es un paquete sorpresa? ¿Azeny? ¿Eres tú? A ver... ¡Una tarta! Pero no me digas que... ¡Es una tarta que tiene un montón de cosas dentro! ¡Como un batido de proteínas! Hace tiempo que no tomaba... ¡Estoy mamado! ¡Y aquí hay una taladradora! ¡Puedo con todo! A ver... ¿Cómo funciona? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Con mi superfuerza puedo escapar por las tuberías? ¡Ah! ¡Eh! ¿Vosotros sois... ¡Unos pringados porque yo corro mucho! ¡Adiós, pringados! ¡Derecha! ¡Vale, derecha no es! ¡De la izquierda! ¡Pringados! ¡Adiós, nos vemos! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Pero cómo corren tanto? ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hago? ¡Una pared! ¡Vale, un portal! ¡Hacker, ayúdame! ¡Abra, chagabra! ¡Adiós, pringado! ¡Oh, no! ¿Quieres guerra, muchacho? Porque tengo un millón de fuerza en Roblox. ¡Veo que no te importa mi fuerza en Roblox! ¡Muerto, baby! ¿Quién ríe ahora? ¿Y quién se irá por esa puerta? ¡Guapo! Aunque me siento un poco raro. ¡El batido de proteínas! ¡Estaba caducado! ¿Es él? Sí, señor. Y parece que aún sigue con vida. ¿Crees que nos servirá? Te lo aseguro. Es el mejor en esto. Si quieres continuar con la historia, pulsa el vídeo de arriba. Si no, también puedes ver cómo Acerix escapó de la prisión pulsando el vídeo de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!